Mmm, mmm, yeah Mmm, yeah Mmm, yeah, mmm, yeah Igual a luna con Anuncio No se acerquen pero buscarán Diluvian las reinas, no pelean Todos los mandos difuntos Aquí se vino a romper las reglas No quiero bruto No, 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 no quiero bruto Yeah, yeah Dale hasta abajo, si mojale, dale, 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 dale Dale hasta abajo, si mojale, dale, 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 dale Muévete exclusivo Asombralo, dale Muévete exclusivo Asombralo, dale Blim, 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 blim Dame a tu mantequilla de mamani Baby, pégate como chicle de mí Oye, eres mi papi Mañana no te conozco ni tú a mí No te conozco ni tú a mí Dale, 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 baby, 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 baby I'm hot, necesito que lo diga Tú eres guaco Siéntate bien, pilla, niña Pilla, pilla, niña Como estas felinas Loco, tío, una gatita mala Jugosa como partilla Ah Llego la baby Bitch, you don't blame me Llego la baby Llego la baby Bitch, you don't blame me Llego la baby Llego la baby Fancy, mala y crazy Llego la baby Fancy, mala y crazy Llego la baby Llego la baby Té que sí, wey Que mi show ya empezó Así que anyway Yo la que de rap es bantera anywhere Oh, oh Conmigo va a perrar No te da miedo, bebé Conmigo va a perrar No te da miedo, bebé Dale, 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 dale Hasta abajo si mu' dale, 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 dale Ah Mueve este colisío, dale, dale, dale Dale, 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 dale Blin, 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 blin Pégate como chicle de mí Blin, 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 blin Oye, eres mi papi Mañana no te conozco Ni tú a mí, ni tú a mí Blin, 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 blin Uh, ah, blin, 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 blin Uh, ah, ah, blin, 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 blin Uh, ah, ah Dale a todos losismos, dale Dale a todos losismos, dale Blin, 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 blin